Y se baila así, y se mueve así, el ritmo del cinco es el de Rosita Bartra Y te gusta a ti, y me gusta a mí, la fuerza de Keiko está con Rosita Bartra Cinco, 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 cinco El ritmo del cinco, cinco, cinco Rosa Bartra, congresista, marca la K, de Fuerza 2011 Y escribe el número cinco, Keiko, presidente